Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Abby, y en el video de hoy voy a... Cometí un error, muy grave error. Como ya vieron en el título, me metí a una casa abandonada, oh my gosh. Pero no sola, eso es lo bueno. Tenía mucha curiosidad de entrar, y me atreví a entrar. Y bueno, antes de que vean el video, les quiero decir que no puedo subir videos hace 6 días que no subo, porque tuve que estudiar mucho porque se me vinieron todas las pruebas. Y que creo que por tiempo ahora, o sea, una semana por ahí, no voy a subir videos porque tengo pruebas y estoy que estudiar mucho. Perdón por el video. Tengo que estudiar mucho, 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 mucho. Bueno, dejemos de charla, y vamos a comenzar con el video. Y espero que le den like y les guste este video. Comencemos. En la casa abandonada, ¡ah, sí, estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! Aquí ya que está abandonada, vamos a entrar. Sí, sí. Entrar con, necesito un hombre. Necesito un hombre. Melanie y Lucía y mi hermano Dylan. Por eso vamos a entrar. Entramos por acá. No, 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 no. ¿Tenemos que entrar? La pasamos, bro. ¡Ah, Dylan! Pero sí entramos. Acá me veo precioso. Pero entramos de aquí. ¿Ya sí que le paro el selfie? Oh, sí, nena. A ver, el pozo. ¡Ay, cuidado que se caen! ¡Ay, estúpida! ¡Ay, Dylan! ¡Ay, Dylan! ¡Ay, Dylan! ¡Todo acá el celular! ¿No se toque el celular? ¡Ay, en Dios, tu madre te mata! Parte de un tono, ¿eh? ¿Cómo que es alto? ¡Ay! ¡Ya te da! ¡Se ponía a lanzar! ¿Había un baño allá? Sí, tené, mirá acá. Ay, andá, me tiró pa'l pozo antes que me agarre el viernes. ¡Me agarre el viernes! Y después como subía. ¡No se me grabó! ¡No se me grabó! ¡No se me paraba! Vení, pero graba bien lo partido. Pero yo grabo. ¿Todo que grabo yo? No, dejá. No, dejá acá. ¡Yo grabo! Yo grabo bien. Pero me hambre. No, 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 no. ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde? ¿De dónde fue? No, está allá. Miren ahí. ¡Ay, mira, cuido! ¡Ay, no, ay, no! ¿Quién gritó? ¡Oh, no! ¿Quién gritó, bebé? ¡Ay! Se la vi. Pero vuelva, ¿qué gritó? ¡Oh! ¡No rasa usted! vamos a entrar de vuelta vamos a entrar de vuelta hasta el día se cagó hasta la parte ¿no me hubiese grabado? no aparte mientras yo corría grababa mal ¿cómo subimos entonces? ¡ay la puta madre! mientras estoy grabando puedo sacar fotos ¡el like! Lucía ¿me podés grabar mi amor? ¿viste por donde yo sigo o me seguís? vos sos como a mí la que siempre está trae los dedos ¿por qué me dejas a mí? vamos a pasar a re dale 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 cuando se clava el cosón a concha Laurita ¿qué querés? ¿qué querés? está Luciana mirá este eso es un tiro ¿qué le embocás? ¿qué le embocó? yo tampoco igual ¿viste? no tengo nada le embocó la pared en vez de yo quiero entrar ¡ay mirá el perro allá! ¿qué le podás que ven a grabar? Dios mío ¡ay re! vamos a volver a entrar no sé ¡basta Abril! busca novio y busca la miniatura re dale ahí dale mira estúpida de mierda ¿palsaste? no mal por ahora ¿eh? te vi la cara y me asusté ¿qué me importa? ¿eh? bueno espero que les haya encantado este video si es así dale un like suscríbete para ver mis videos y toca la campanita de notificaciones para hacer uno de los primeros embellos muchos besos y hasta la próxima